Buenas, chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos de vuelta con Watch Dogs, episodio número 29 de Watch Dogs. Y hoy, exactamente, también es... bueno, fue el estreno o fue la convención de Ubisoft. Hoy en la convención de Ubisoft hubo varias noticias. Esas noticias, si no hay video hoy, más tarde, seguramente mañana subiré el video acerca de esas noticias de Ubisoft. Estuvieron reganando Watch Dogs 2, así que les voy a dejar un link en la descripción aquí abajo para que vayan y se descarguen Watch Dogs 2 directamente desde la tienda de Ubisoft. Es completamente gratis, lo regalaron precisamente por el lanzamiento de Watch Dogs Legion. Entonces, aquí les dejo un link en la descripción para que vayan y lo descarguen también. Yo ya lo tengo, yo ya lo tenía, pero pues en esta ocasión vamos a... Pues, yo ya lo tenía, pero entonces en esta ocasión se los dejo aquí para que lo descarguen porque pues fue gratis. Ese juego, Watch Dogs 2, lo vamos a jugar apenas terminemos con Watch Dogs 1. Después vamos a soltar a Watch Dogs 2. Y después de Watch Dogs 2 vamos a empezar con Watch Dogs Legion. Entonces, pues, las noticias de la Ubisoft, de la convención de Ubisoft, van a estar en el video que ya les dije. Si no es hoy, más tardecito, posiblemente mañana vaya a estar el video aquí en el canal. Entonces, pues, pueden ver todas las noticias, fechas de lanzamiento, nuevos juegos. Porque se le hubieron varios nuevos juegos que pues les voy a estar comentando. Y también acerca de Watch Dogs Legion, que nos interesa mucho. Y de Assassin's Creed Valhalla. Entonces, pues, por el momento vamos a continuar con la misión. En el episodio anterior encontramos a Raymond Kenny, también conocido como T-Bone. Y lo que sucede es que básicamente nos explicó que la huella biométrica de él, eso quiere decir como la cara, la forma del caminar, su complexión, todo está subido a los datos del CTOS. Entonces, si alguna cámara del CTOS lo llega a detectar en la ciudad de Chicago, pues que obviamente van a ir detrás de él a matarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar la huella biométrica de él, del CTOS, y así pues ya él nos podría empezar a ayudar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Hoy estamos donde lo dejamos. Vamos a ir por la camioneta de Raymond Kenny. Vamos a ir a... Bueno, a sacar su camioneta. Y seguramente vamos a usar los juguetes que nos enseñó el final del episodio anterior. Entonces, que son como unos robots que disparan súper poderosos, mejor dicho. Entonces, pues vamos allá. Vamos a empezar con Watch Dogs, episodio número 29. Y ya. Bien, chiquitos, estamos aquí en la zona de la misión. Esta es exactamente la zona de la misión donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy mirando, si ven el mapa, vemos cuatro enemigos, pero uno está arriba. Entonces, lo estaba como identificando antes de empezar. Y está como en una torre de vigilancia. Justo ahí, esa torre. Y ahí está como con un francotirador. Raymond Kenny nos dio estos rifles, bueno, este rifle. Por algo. Así que creo que lo vamos a usar de una vez. Ahora no está. Así que se va moviendo, parece. Sí, 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 se va moviendo. Entonces, bueno, cuando disparemos este, creo que esto no tiene silenciador. Van a salir todos. Entonces, ahí es donde se va a armar la horrible. Como les estaba diciendo, aquí tenemos que conseguir el carro de Raymond. Ok. Aquí tenemos que conseguir el carro de Raymond. Que no sé por qué está acá. Pero tenemos que conseguir el carro acá. Así que, parece que sí se mosquearon, pero no se dieron cuenta. Bueno, ahí salieron como 80 enemigos más. Vale. Vamos a subirnos por acá, que por aquí me gustó. Porque es como escondido. Pero tengo visual de todos. Miren, aquí hay uno. Sale. Ok, me vio a alguien. Pues yo no lo veo a él. Es él. ¿Está ahí? Está escondido. Uy, hay otro francotirador. A ver, hay otro francotirador. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿Ven esas lucesitas rojas? Es otro francotirador. Vale. Y se va a armar la horrible. Vale. Vamos a esconder acá, detrás de esta roca. Uy, me alcanzó a dar. Uf. Es bueno. Sale. Este quiere saber si está, digamos, a mi alcance con mi arma. Acá hay otro. Uy. Es que es difícil manejarla. Ya, perfecto. Dos. Recargamos. ¿Cuántos quedan? En los del fondo. Vale. Vale. Creo que guardaré las armas. Oh, my gosh. Oh, my gosh. El hombre está aquí. Grito de niña. Oh, my gosh. Vamos a esconder acá. Dale. Esperamos que nadie pueda pedir refuerzos. Vale. Vale. Creo que me queda este no más. Ok. Bien. Backups. Ok. O sea, no está bien. No puedo llevar el carro. Ok. No me puedo llevar el carro. Ok. Esto no es bueno. ¿Por dónde me estoy metiendo? No es un buen lugar para ir. Creo. No, no es bueno. 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 Bueno, si era bueno. Al menos me escapé un poquito. Vale. Tengo que girar por la próxima. Un giro. Ostras. Me pasé. No, pero esas camionetas ya son vueltas. Nada. ¿Qué tiene esta camioneta? Es súper, súper resistente. Vale. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando a donde Raymond. Ok. Ok. Me trabé, me trabé. Amigos, amigos. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Estoy trabado. Vale. Vale. Vale, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Listo. Ok. Uf, me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, 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 no. No es bueno, no es bueno. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ok. Ok. Uy, son demasiado, son como 800 En serio Vale Carga Por los pelos Porque no me puedo subir No Me voy a tirar al agua, lo siento No tengo vida Recargo Necesito vida, vale Esta arma no me gustó Este tiene cuatro estrellas al menos Y en el otro lado tengo una de cinco No No, me quedo con esta Como les digo, tiene cuatro estrellas Así que supongo será mejor Sale Me quedan tres Cuatro O así Pumba Me quedan dos Ah, ve que si mal es preciso Dale A ver, lo toca No me vas a matar No vas a que me va a matar el último Dale Vale Vamos a coger Armitas Vale Esta amenaza eliminada Necesito llevarme la camioneta Pregunto Pregunto Misión completa Bien Bien Ok Aquí va a hablar seguramente de este tiroteo A la chica Están buscando la 20-year-old Michelle Strauss Pero en este momento Cienes que se esperan que se pueda muñeca Strauss es otra Prostituente En una serie de abducciones Dos de las que fueron muñeca Y se me dejaron en brislay Con la bruta de los ases Deolos a la brutalidad de los ases Medio de la media Ah, me estaba poniendo cuidado Placa Ah, tenía esto y lo podía usar, qué pelota Default, no sé quién es Default, no puse cuidado Si pusieron cuidado ya deben saber Pero yo no sé absolutamente nada de qué es lo que están hablando Ok ¿Has buscado un helicóptero? No, eso no es una pregunta filosófica He buscado, ¿qué tiene que hacer con nada? Ok, parece que ya vamos a entrar a Bloom Y parece que lo siguiente que tenemos que hacer Es desbloquear el perfil Bueno, eliminar el perfil de T-Bone Del CTOS para que nos lo puedan detectar Para que él pueda ir a Chicago Volver a Chicago y ayudarnos con las misiones, ¿vale? Entonces, idiota manejando Vamos allá, vamos a empezar la misión O sea, lo que acabamos de hacer fue De la misión del episodio anterior Siendo que ya estaba muy largo Llevamos casi media hora Entonces Pues por eso lo dejé para esto Y bien, chicos, ya estoy aquí en la misión No pregunté por el carro Porque no les voy a contar qué pasó con el carro Pues la misión se llama A Pit of Paranoia Básicamente No sé qué es Pit Pero Paranoia Vale Entramos en la misión Ok Vale Una camarita I del CTOS Ok, miren, ahí están los helicópteros ¿Qué? Aquí hay una moto Sí Así que no tengo que perderlo ¿Qué? Pero, pues, ¿cómo no voy a perder un helicóptero? O sea, es un helicóptero De todas maneras Voy a tratar de hacer lo mejor posible Estas misiones son las que toca manejar Ay, son como Ay, son como las que más me hacen sufrir Porque voy muy rápido Y entonces me estrello Y ahí es cuando pierdo la misión por completo 280 Vale, parece que lo puedo tener Más o menos a 300 metros de distancia ¿Vale? Acá, vale 260 240 Voy muy, muy bien Me ha estrellado Voy a mandar por esta vía El tren Ok Pensé que me había estrellado Pensé que ya la había embarrado No, no, no la han embarrado 290 Aquí ya lo estoy perdiendo Me estrellé Soy un genio Soy un genio Soy un genio ¿Ven? Vale 350 Todavía está lejos Pero no lo he perdido por completo 290 Lo alcancé O sea, volví cómoda En la misma distancia Uy, ahora pongo por acá Voy a girar 290 Bien Bien 290 Está bajando 280 270 Bajó Bajó mucho 260 Eso quiere decir que paró Si no estoy mal Voy a meter por acá No, no paró 300 metros No voy a hacer esto Ok Vale Aquí lo tengo 310 No está lejos 290 280 270 260 Voy a saltar por aquí Me voy a arriesgar 260 90 Bla, bla, bla Donde puedo girar Ya lo veo En el mínimo En el mínimo Es como más fácil Y ya mi moto está Que se daña Si la estrelló otra vez No hay misión Bueno, está muy cerca 250 213 170 Buh Bueno Que la hice muy bien Ok Parece que aquí es Bloom Parece que aquí es donde tenemos Que desbloquear El bicho ese Aquí es donde tenemos que Ok Kill the copter Hack the chopper To find two security chips Ok Dos jefes de seguridad Tienen que haber en este Helicóptero Pero miren que Hay gentes Hay estas gentes Ah, ok Estoy en el helicóptero O sea Los hackeen Entre comillas Security chief Estoy buscando a los jefes de seguridad Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo ¿Tú eres security chief? Yeah you are That's one Es el primero ¿Tú eres security chief? No ¿Tú eres security chief? Yeah you are No You are not ¿Alguna vez que está en la puerta Security chief? ¿Tú eres security chief? Jefes de seguridad Estamos buscando Tú eres jefes de seguridad Yeah you are Listo Take down Both Bloom security chiefs Listo Así Una al grano Misión al grano Acabar con los dos jefes de seguridad De Bloom Vale Este está muy fácil Vale Este es el más fácil Ahorita me matan 10 veces Me mataron por decir que estaba muy fácil Vale No Vamos a hacerlo bien Vamos a desactivar el helicóptero primero Eso es lo primero que tenemos que hacer Antes de entrar a esta misión Porque está muy complicado Hacerlo desde afuera O sea Sin que nos detecte el helicóptero Ay soy Fui tarado Fui idiota Fui muy idiota Me confié Vale Entonces Ok Y el helicóptero está Está lejos Allí está el helicóptero Vale Vamos a desactivar primero el helicóptero Tengo opciones para desactivar el helicóptero Así que Por ahí Bien Después de que desactivamos el helicóptero Vale Voy a ir identificando enemigos Miren Estos los puedo explotar Bla 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 Esto es lo que tenía que haber hecho desde el comienzo No lanzarme así Tan a lo idiota A lo bestia Ahí el helicóptero se movió Ah te puedo hackear Gracias Vale ¿Otra vez tengo que ubicar los chips? No 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 tengo que ubicar los chips otra vez Vale Puedo hacer Ok Vamos a hacerlo Lógico Cámara Dos hijos Están hablando acá Vale Cuando se acerque Bumba Aquí hay uno de los chicos Vale Cámara No puedo desactivar las comunicaciones Si no están alarmados al parecer Vale Aquí hay un audio Ah ok Puedo activar una alarma Aquí está el muchacho Del Bueno Un archivo de audio Puede servir para algo Uno menos Este es Este es Maurice Maurice El del episodio número uno Vuelve Maurice El del episodio número uno Va a pegarme a la cámara A ver si puedo ir por el helicóptero No Vale Vamos a la cámara del helicóptero Amiguito No estudia Take down Esta cámara Mira aquí había otro Aquí hay balas Ay no lo logré Ay Si 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 Toma El era uno Uno de los De los que tenía que Con los que tenía que matar Vale De los que tenía que matar Perdón Poco después No Ok no me va a salir Ah ok Me falta uno Ok bien Al menos he guardado el proceso Al menos he guardado el proceso Y esta fácil Porque miren que ya no hay casi tantos Bueno si hay enemigos Pero no hay tantos Me voy a pegar a la cámara del helicóptero Para volver a rastrear los enemigos Porque los perdí todos Tengo un franco Acá tengo este otro Vamos a esta cámara Tengo este Tengo este Tengo este Tengo acá la cámara Bla 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 Acá hay otro Que lo vamos a explotar Vale Llega Acércate aquí Si se acercaron los dos ahí Sería Bomba Vale Lo que tienes Esto Vale Él se puede acercar acá Perfectamente Ok Aquí murió otro Ah este no murió Es un de buenas Uf aquí vas a morir Feo vas a morir Feo 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 No No murió Eso sí está mal Él tenía que morir Lo exploté justo al lado de él Hubiera esperado Para que viniera él Claro ¿Tú qué tienes? ¿Qué me ofreces? ¿Nada? A ver Alguna manera Para explotar ese helicóptero Porque el problema Aquí es el helicóptero Este que no ofrece nada Es el jefe de seguridad El que no explotó Porque es mago No sé Aquí hay otra cosa Para explotar Y aquí viene Ah no Ya no viene No mentira Si viene Aquí viene uno Al menos me voy a hacer de él No no viene Ay amigos Si ahora hay otro más Si hay otro más Si ahora todos se hicieron juntos No pues Maravilloso Miren que hay otro ahí Se los muestro acá Este Es nuevo ¿Vas a explotar? No Horriblemente Buenas Vale Ya como que cada uno Está volviendo a su lugar Pero este No sé por qué no murió Debió haber muerto No le veo No le veo No le veo No le veo por dónde No No salieron No llegaron hasta acá No escucharon el sonido De la máquina Miren aquí Más para explotar Estos no sé por qué no avanzan Avancen hasta aquí Avancen hasta aquí Muchachos El objetivo ahí está Todavía Vamos acá Vamos acá Ay no Ok aquí puede explotar algo Y se acercaran Si se acercaran Más que no se acercan Ni siquiera se acercan No pero ya como Como que están volviendo Cada una de sus posiciones Tengo a este Y a este Antes de llegar A este Vamos a ir a la zona Vamos a ir acá Voy a ir a la zona Donde Donde creo que lo puedo Atacar más fácil Que es aquí Pero es que hay 700 personas aquí Miren está Uno, dos Y el otro Están Y están súper pegaditos Uno acá Otro acá El mancito acá Bien Bien Vamos a usar esta Se me hace rara Diferente Puede ser muy poderoso No, no lo voy a usar El cócter está justo Al lado mío Mirenlo ahí Creo que lo puedo atraer Con esta explosión Lo puedo atraer A él Para no tener que pelear Contra él Porque si tengo que pelear Contra él No la voy a ganar Nunca Cámara Vale Ahí se traiga un poco Hacia esta zona Eso es lo que quiero Vale Ya se está alejando Y el otro está viniendo Ay, qué miedo tengo Ay, qué miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Genial Genial Hola amigo ¿Cómo estás? Me presento Aiden Pierce Para servirte Vale 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 La hice La hice Me escapó Me escapó Me escapó Me escapó Me escapé Media hora después 40 minutos después De misión Qué misión tan mamona Misión completada Vamos a llamar a quien Vamos a llamar a quien a T-Bone Ok Está haciendo el virus Para eliminarse del sistema Está bien 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 Ahí hicimos Y bueno chiquillos Creo que vamos a dejar el episodio por aquí Se han sido dos episodios muy muy largos Pero pues han estado divertidos Espero que les gusten mucho estos episodios Si es así dejen un buen me gusta Suscríbanse aquí en mi carita Esperen el video de la convención de Ubisoft Que salió muy buena información Entonces pues estén al pendiente del canal Se suscriben pues obviamente para que les llegue la notificación De cuando subo ese video de la convención de Ubisoft Gracias por ver este video Y nos vemos en otro Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!